Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Nancy, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, mis queridos compañeros? Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes una vez más en el desarrollo de esta clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, al igual que en la clase anterior, les informo que ya se encuentra activado la unidad número dos, correspondiente a esta nueva etapa, a esta nueva sección que nosotros tenemos que desarrollar. Ustedes podrán observar a las personas que han estado manipulando el aula virtual, que ya se encuentra activada la unidad número dos. Y en este caso, vamos a tratar sobre el tema número uno, correspondiente a ciencias naturales. Deben estar pendientes una vez más, les recuerdo que en el transcurso de estos días, se debe activar el test, la prueba que ustedes tienen que evaluarse en relación a la primera unidad. Eso sí, todos los cuatro temas que hemos venido viendo durante la primera unidad, ahí les vamos, ustedes tienen que rendir y tienen que evaluar sus conocimientos en cuanto a todas las actividades que hemos venido viendo durante toda esta primera unidad. Arrancamos con los temas, con las actividades de la siguiente unidad, y en pantalla ustedes ya van a poder observar el documento en cuanto a la información para recursos de aprendizaje, lo que es la tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en la unidad número dos, los seres vivos. Vamos a ver el tema número uno, que son los tejidos vegetales, cómo están constituidos, bastante interesante ese tema. Tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, y al final, al siguiente tema tienen las instrucciones en relación a la tarea. Por favor, compañeros, si me mantienen apagados los micrófonos, solo cuando yo les indique, ahí me encienden. Compañera. Listo. Entonces, iniciamos con las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad dos, tema número uno. Igualito como hicieron con la unidad uno, ahora nos vamos con la unidad número dos. Entonces, dice leer el compendio de la unidad dos, tema número uno. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. De ser necesario, lo que se encuentra remarcado de amarillo, es el tema central que ustedes tienen que desarrollar en esta tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, describa los dos grandes modelos estructurales del reino vegetal. Ya vamos a ver en qué consiste. El segundo, en tu hoja de trabajo, dibuja una planta y ubica los tejidos vegetales. Un trabajo práctico que tiene que ser. La siguiente dice, determina dos similitudes y diferencias entre el silema y el floema. Igual ya vamos a ver cuáles son las diferencias y similitudes en cuanto al silema y al floema. La siguiente dice, enumera cuáles son y qué función desempeñan los tejidos protectores de los vegetales. Y por último, la quinta dice, ¿cuál es el principal tejido fotosintético de los vegetales? Que también vamos a ver dentro del desarrollo de la presente clase. Deben entregar el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. De hecho, aquí tienen que desarrollar un pequeño dibujo donde ustedes van a graficar en cuanto a la estructura de la planta, los tejidos de los vegetales. Antes del desarrollo del contenido de la tarea, ustedes es obligación que tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, en el cual consta el nombre del colegio, el nombre de ustedes, discurso, fecha, materia, tema de la tarea y la semana a la que corresponde. Ese es el tema que ustedes tienen que desarrollar en la hojita, rotular la hojita, antes del desarrollo de las preguntas que ustedes tienen que ir contestando en relación a la presente tarea. Tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número dos, iniciando la unidad número dos, con el tema de los tejidos vegetales, de la semana número uno, con fecha veintiocho de marzo del dos mil veintitrés. En relación a la actividad o configuración o la entrega de tareas, las tareas están permitidas, esta tarea está permitida la entrega desde el veintiocho de marzo, la fecha límite de entrega será el treinta de abril y la fecha de publicación de su calificación será el cinco de mayo del dos mil veintitrés. Sigan cumpliendo el tiempo, no se le carguen las tareas. Las que están presentadas dentro de los plazos son las que tienen vigencia y tienen calificación adecuada en relación al tema que ustedes hayan presentado, que sigan presentando a tiempo todas sus actividades, no dejen para el último. No es bueno dejar las actividades para el último porque después tenemos dificultades. Vamos a iniciar con explicación del contenido, del material de apoyo que ustedes tienen en su paula virtual e iniciamos con el contenido. Vamos a iniciar y vamos a tratar directamente sobre los tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales que son los talofitos y tenemos dentro de los talofitos también tenemos una serie de estructuras que nosotros vamos a ir viendo, cómo están constituidos. Los talofitos constituidos por un talo, como su nombre lo indica, o tallo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos, poseen un órgano de fijación, el grisoide, un órgano de sostén, el cauloide y su filoide que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas, las algas verdes, los musgos y las hepáticas están constituidos como talidopitos. Entonces son constituidos, obviamente tienen esta estructura. En cuanto a los cormófitos, constituidos como un cormo, una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos como la raíz, el tallo y las hojas. Acá ya se puede diferenciar cada una de ellas, así como diferenciamos los órganos, los tejidos en el reino animal, así acá ya en los cormófitos ya podemos diferenciar, ya podemos distinguir. Ya existen células especializadas, las cuales están formando una serie de tejidos, los cuales constituyen órganos como la raíz, el tallo, las hojas, en relación a los peridofitos y los espermatofitos son cormófitos, los cuales están constituidos o están estructurados por espermatofitos o plantas con semilla que se dividen a su vez en angiospermas y también en gimnospermas. A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas. Aquí tenemos, tienen ustedes aquí una planta, prácticamente ustedes pueden tomar de aquí el para hacer el dibujo o pueden buscar en internet también otras plantas que constituyan o que tengan un poco más de explicación en relación a las diferentes estructuras y aquí tenemos por ejemplo los tejidos conductores como son la raíz, los tejidos de sostén como es el tallo, los tejidos protectores como son también parte de las hojas, tenemos el parenquima y tenemos los meristemos que son prácticamente las guías de muchas de las plantas que obviamente se dirigen hacia la luz. Aquí está constituido parte de los tejidos de los vegetales de una planta, lo que ustedes tienen que desarrollar en la tarea. Se dice ubicación de los tejidos vegetales, aquí se encuentran los diferentes tejidos vegetales. Tejidos conductores, tejidos de sostén, tejidos protectores, tenemos también el parenquima y tenemos el meristema, que son las estructuras y los tejidos que están estructurando a las plantas. En cuanto a los meristemos, se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular, eso quiere decir que se van multiplicando, se van reproduciendo. Sus células presentan paredes celulares finas, con pocas báculas de pequeño tamaño y núcleo grande. Distinguimos estos tipos de meristerios, o sea, eso clasifica. En primera instancia, en el embrionario. Forma el embrión en la base de la semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. En cuanto al primario o apical, está especializado en el crecimiento de longitud de la planta, se localiza en el extremo de la raíz, o sea, en la cofia y el tallo, unas yemas terminales o axiales. Ahí se encuentra esta estructura en cuanto al primario o apical. En cuanto al secundario, produce el crecimiento en grosor de la planta, se localiza en toda la planta, eso quiere decir en las partes gruesas del tallo y la raíz. Los tejidos conductores son tejidos que tienen como función transportar la savia, tanto la savia bruta como la savia elaborada. Tienen formas alargadas y pueden ser de dos tipos. Entonces, prácticamente el tejido, en este caso los tejidos conductores en las plantas vienen a ser casi similares como nuestro sistema circulatorio, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de los animales, que en este caso son el pene. Habíamos dicho que los tejidos conductores se dividen en dos tipos, se clasifican en dos tipos, que son el silema leñoso y el phloema oliva. En cuanto al silema leñoso, transporta la savia bruta, en sentido ascendente de la raíz a las hojas. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. Eso es la primera etapa en cuanto al silema leñoso. Ya sabemos que el silema leñoso, ¿cuál es la característica fundamental? Transportar la savia bruta. Esa es la estructura del silema. En cuanto vamos a ver al phloema oliva. Por el contrario, el phloema conduce la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como en descendente. El silema transporta la savia bruta, el phloema transporta la savia elaborada. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta estructura. Aquí tenemos, podemos ver desde un corte, en una gráfica del microscopio, nosotros podemos ver la estructura del silema y también del phloema. El phloema es mucho más grande, el silema es mucho más pequeño. Es un corte transversal de un tallo en el que podemos observar tanto el silema como también el phloema. En cuanto a los tejidos protectores, igual que la piel en nosotros, en los animales, los tejidos protectores recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de que se trata. Y tenemos dentro de los siguientes, tenemos el epidérmico. El epidérmico forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas, sin clorofila, adosadas una tras de otra. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas, que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Eso en cuanto a la estructura del epidérmico. En cuanto al tejido suberoso o suber, se origina a partir de la especialización de las células del gelógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. Tejidos protectores recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de que se trata. En cuanto al epidermo, forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas, sin clorofila, adosada unas a otras. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas, que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones de tejido o de las condiciones ambientales. En cuanto al tejido suberoso, suber se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen obviamente en la estructura y en grosor. Y aquí nosotros podemos ver el tejido epidérmico o las estomas, cómo están constituidas. Aquí podemos determinar, aquí podemos ver a través de un corte, en este caso el microscopio electrónico permite hacer estas tomas, las cuales nosotros podemos ver desde su parte más concéntrica, desde su parte más estructural. Por ejemplo, podemos observar el estoma, cómo está constituido. Nosotros podemos ver la apariencia de un par de semillas. Nosotros podemos ver la estructura, cómo están constituidos, cómo prácticamente tienen una estructura, tienen una forma geométrica, la cual obviamente es similar en toda su estructura. Por lo tanto, podemos decir que todas las células que están constituyendo el estoma son células especializadas que van a cumplir una determinada función, que van a estar constituyendo una determinada estructuración. En cuanto al parenquima, son tejidos que dan el cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas bácuolas y cloroplastos. Según la función, los parenquimas se clasifican en clorofilos. Vamos a ver las características en esta primera etapa. Los clorofílicos es el principal tejido fotosintético. Por ello, sus células contienen abundantes cloroplastos. Se localizan en las partes verdes de la estructura de la planta, tales como hojas y talios herbáceos. Distinguimos dos capas. Tenemos el parenquima clorofílico en palizadas y el parenquima clorofílico lagunar, obviamente que están determinadas en otras estructuras de la planta. En cuanto a las estructuras de reserva, sus células tienen grandes báculas que acumulan productos elaborados por la planta, tales como almidón, disacáridos, ácidos, entre otras características. Se localizan en los tubérculos, tejidos de sostén, confieren a la planta la solidez y consistencia. Prácticamente son los tallos, ese es el órgano de sostén. Están formados por células de paredes gruesas y sólidas. Existen dos tipos en cuanto a los tejidos de sostén. Tenemos el colenquima y tenemos el esplerenquima. ¿Qué es el colenquima? Su función principal es dar flexibilidad a la planta. Tiene células vivas, poliédricas, con paredes de celulosa, o contienen esta estructura de la celulosa. En cuanto al esplerenquima, su función principal es dar dureza a la planta. Tiene células muertas, con paredes totalmente lignificadas y rígidas. Es prácticamente la estructura externa de los tallos lo que les da esa riqueza, especialmente en los árboles. Ustedes han visto la dureza que tiene el tronco. Prácticamente están constituidos por esclerenquima y todas sus células son totalmente muertas para dar esa solidez que necesita la planta. En cuanto al parenquima en empalizadas, aquí podemos ver, asimismo, a través de un corte de observación en relación al microscopio. Aquí podemos ver cómo está constituido el parenquima de empalizada. Tenemos el parenquima clorofílico lagunar y tenemos los estomas. Prácticamente el parenquima clorofílico prácticamente es el responsable de dar la coloración normal que tiene la planta, que es el color verde, el color verde que nosotros le conocemos. En determinados tejidos se localizan células o grupos de células con actividades secretoras. ¿Qué significa que esta determinación de secretoras? Que al desarrollar un corte, al desarrollar alguna actividad, secretan sustancias. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos ver el pino. Cuando ustedes van y cortan una rama de pino inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? La planta genera o secreta un líquido en forma de una pega, lo cual va recubriendo, va recubriendo la parte que supe un daño con la finalidad de reestructurar esa planta o ese tejido que fue dañado. En la epidermis se pueden intercalar células que segregan esencias, como sucede con las plantas del bumero o de la mente. En otros casos existen tubos y bolsas que producen y segregan otras sustancias como la resina de los pinos y el látex de las higueras. Aquí nosotros podemos ver que hay determinadas plantas que segregan determinadas sustancias, los cuales, como ya les había mencionado anteriormente, proceden a reestructurar, proceden a proteger los tejidos, las células que fueron dañadas o fueron lastimadas. Al igual que sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos un dedo, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? El momento que nos cortamos por accidente o por cualquier situación que sea, inmediatamente empieza a salir sangre, ¿no es cierto? Esa sangre se coagula, lo que permite que obviamente los tejidos se vayan recubriendo, se vayan protegiendo y a su vez se vayan reconstruyendo para volverlos a proteger o volverlos a reconstruir de tal manera que obviamente evitar cualquier tipo de daños adicionales. Vamos a iniciar un poco más en cuanto a los tejidos, en cuanto a los tejidos vegetales, indicando que además de los animales, las plantas vasculares son los únicos seres vivos que presentan tejidos, los que han ido adquiriendo de manera independiente durante su historia evolutiva, razón por la cual ambos tipos de tejidos, los animales y los vegetales, presentan diferencias entre sí a pesar de su homología. Eso quiere decir a pesar de sus características fundamentales. Vamos a ver cuáles son, en este caso, los tejidos vegetales. ¿Qué son? Y sus características. Vamos a ver cuáles son los tejidos vegetales y cuáles son sus características. Los tejidos son conglomerados organizados de células que comparten una función determinada, una naturaleza y un origen embrionario común. Las plantas presentan varios tipos de células diferenciadas que se unen formando diversos tejidos, ya sean simples o complejos, según presenten uno o varios tipos de células. Cada tejido vegetal tiene una función y en conjunción con otros tejidos pueden crear órganos como las hojas, las flores, las raíces y los tallos. Esos son obviamente tejidos dentro de la planta. Los distintos tipos de tejidos vegetales se agrupan en tejidos meristemáticos y tejidos permanentes o definitivos. Estos segundos se diferencian a su vez en simples y compuestos. Se caracteriza por ser simples y también por ser compuestos. Aquí nosotros podemos ver un corte. En relación a las estructuras vegetales, tenemos un tallo leñoso, tenemos un tallo herbáceo, tenemos un tallo herbáceo monocotiledón y tenemos un tallo herbáceo dicotiledón. Ahí nosotros podemos observar y podemos ver cada una de las estructuras cómo están constituidas. Tenemos el cloema común. Vamos a ver un poquito más. Aquí podemos ver, agrandándole un poquito más, podemos ver cómo están constituidos. Tenemos el cloema secundario, tenemos el cambrium, tenemos el silema primario, tenemos el silema secundario, tenemos el anillo de crecimiento, que es el que le permite dar el grosor a la planta, dar el grosor, en este caso el órgano de sostén. Este que ustedes pueden observar en pantalla es el órgano de sostén o el tallo que se le conoce como tal, cómo se va estructurando, cómo se van componiendo. Nosotros podemos ver que en la primera etapa, en esta primera actividad, nosotros podemos ver que en el tallo leñoso prácticamente tiene una, la estructura es diferente en relación del tallo herbáceo dicotiledón. Aquí es un poco, pues un tallo intermedio, la organización es un poco más simple y en el tallo herbáceo monocotiledón es sumamente más sencillo, la estructura. Obviamente dentro de esto nosotros ya vamos a ver las diferentes características en cuanto a sus estructuras, en cuanto a sus características de cada uno de ellos. Continuemos entonces, vamos a ver los tipos de tejidos vegetales y sus funciones. Una vez determinados que son los tejidos vegetales y sus características, citaremos los tipos de tejidos vegetales y sus funciones. Los diferentes tipos de tejidos vegetales existentes, aparte de poder ser simples o complejos, se clasifican en tres sistemas de protección fundamental y vascular. Esos son los sistemas que contiene una planta. El sistema de protección, el sistema fundamental y el sistema vascular. En cuanto al sistema de protección, está conformado por la epidermis, eso quiere decir por la piel vegetal, que es un tejido compuesto por una única capa de células que cubre la raíz, el tallo, las hojas, las flores de la planta. Protege a la planta de la pérdida de agua, degula el intercambio de dióxido de carbono y el oxígeno. En las raíces absorbe el agua y nutrientes del sustrato. La epidermis en el tallo y en las hojas presenta poros llamados estomas, por donde difunden el dióxido de carbono, el vapor de agua y el oxígeno. Las células epidérmicas están cubiertas por una cutícula que contiene principalmente una sustancia acerosa que la protege de la pérdida de agua llamada cutina. Las plantas en los desiertos y otras regiones áridas suelen tener cutículas gruesas para ayudar con la conservación del agua. Obviamente tienen otras estructuras para vivir en terrenos sumamente hostiles, como son los desiertos. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar los campos. El sistema fundamental compuesto por el parenquima y el polenquima y el esclarenquima. Las células parenquimáticas forman la llamada pared celular primaria de las plantas y entre sus funciones se encuentra la actividad fotosintética, la sanación y reparación de daños tisulares y el almacenaje de nutrientes. Esa es la función principal. En cuanto al colenquima, es un tejido de sostén que proporciona resistencia y flexibilidad a la vez de la planta, que se encuentra preferentemente en órganos en vías de crecimiento. Eso quiere decir periodos jóvenes, tallos, hojas, frutos, etcétera. U órganos inmaduros de plantas herbáceas. Está constituido por células vivas con cloroplastos. El colenquima se clasifica según el modo en que sus paredes celulares aumentan de grosor. En anular, primeramente, que es el engrosamiento homogéneo, que da a una luz celular circular. Tenemos en la angular, engrosamiento marcado de los ángulos, que da a una luz celular poligonal. Tenemos el lagunar, engrosamiento principal en paredes celulares, que delimitan los espacios intercelulares. Y laminar, engrosamiento solo en las paredes periclinares, pero no en las radiales, dando un aspecto de láminas al colenquima. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando realizan un corte a un árbol, por ejemplo, no es cierto. Ustedes han visto que tienen una serie de anillos en relación especialmente a cuando está en la parte de la corteza, en la parte de la cáscara, como se le llama normalmente. Entonces esas son las estructuras del colenquima. Prácticamente son anillos que van formando la estructura, en este caso. Sara Gladys y David Luis, si no me apagan la próxima en los micrófonos, yo les voy a tener que sacar de clases. Me están interrumpiendo. Sí, compañeros. Continuamos con el desarrollo de la clase y vamos a ver el esclerenquima. El esclerenquima es el tejido de sostén de los órganos adultos que ya han dejado de crecer y su desarrollo está controlado por fitohormonas. Está formado por células que junto a la pared primaria de la celulosa crean una pared secundaria muy gruesa y dura por el depósito del inmino, por lo que ofrece una resistencia aún mayor en el colenquima. El esclerenquima se divide en dos grandes grupos que son las células cortas, también conocidas como esclereidas o células pétreas y células muy alargadas llamadas fibras del esclerenquima. Esas son las dos clasificaciones en cuanto al esclerenquima como tal. El sistema vascular, ya habíamos visto el sistema vascular, es similar al sistema circulatorio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y está conformado por dos estructuras que son el phloema y el silema leñoso. Formado por el phloema y el silema, los tejidos vasculares transportan sustancias entre las diferentes partes o estructuras de la planta. En cuanto al phloema, transporta compuestos orgánicos que la planta usa como alimento, en especial las sacarosas. El silema transporta agua y nutrientes solubles. Los tejidos vasculares son largos y finos y forman cilindros por los que se transportan los nutrientes, los diferentes nutrientes de la planta. El tejido vascular también está implicado con dos tipos de OES, que son tejidos que contienen células no diferenciadas, que funcionan durante el crecimiento de la planta. Los meristemas que acompañan el tejido vascular son el común de corn y en cambios vascular. Estos meristemas están asociados con el crecimiento de los tejidos vasculares. En cuanto al silema leñoso, es un tejido conductor que se encarga de transportar la savia, agua y sales minerales y compuestos orgánicos desde la raíz a través de toda la planta y también sirve de soporte para la planta y de resistencia mecánica. Es un tejido complejo porque está compuesto por diferentes tipos de elementos, conductores, las traqueas y traqueidas, el parenquimático, secretores, que obviamente transportan las resinas o resiníferos, lactíferos y fibras silares, que son librifomis, librifotraqueidas, fibras aceptadas y fibras musilaginosas. Esas son las estructuras en cuanto del silema leñoso. Ya sabemos que el ploema transporta la savia bruta, lo que hemos visto en el tema anterior, mientras que el silema transporta todo lo que es la savia elaborada, lo que ya obviamente ha sido parte del resultado de la fotosíntese. Esos son los temas en cuanto a este tema bastante importante de los tejidos vegetales, que de cierta manera tienen una cierta similitud o tienen funciones similares a lo que nosotros tenemos en nuestros sistemas, en nuestros tejidos, en relación a los tejidos animales. Tienen obviamente, así como tienen similitudes en cuanto a funcionamiento, también tienen diferencias en cuanto a sus estructuras, especialmente con las células protectoras, con la epidermis de la planta, que obviamente en muchos de ellos, especialmente en los que son dentro de las características y clasificaciones de los árboles, obviamente están constituidos por células muertas, por lo que su estructura, especialmente del órgano de Sestén, que es el tallo, es sumamente fuerte, es sumamente duro, que se le permite mantener la rigidez y erguida la planta. Esas son las características fundamentales a todos estos tejidos. En función de estos temas que hemos visto en esta noche, son el tema que ustedes tienen que dar, contestar las preguntas que ustedes tienen en la presente tarde. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Les deseo éxitos y suerte en todas las actividades que tenemos programadas en esta nueva semana. Igualmente les deseo éxitos en los test que ustedes tienen en relación a la unidad 1. Sigan estudiando, sigan repasando. Todas las preguntas, les doy una pauta, todas las preguntas salen del material de apoyo de la semana 1, 2, 3 y 4 de la unidad 1. Así que sigan estudiando, sigan repasando y de ahí obviamente podrán rendir y obtener una buena nota. Recuerden que el test, este test, si es obligatorio, este test, si ustedes es obligatorio, no es voluntario, este test tienen que dar porque de ahí obviamente se completa toda la estructura de notas que ustedes deben de tener y obviamente no van a tener dificultades al final. Señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles una excelente noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias.